Para seguir aceitando y mejorando cosas que tenemos que mejorar. Y segundo, porque recuperamos a todos los que teníamos lesionados. Así que, nada, ahora enfrentar esta semana de la mejor manera para ir a Huancayo y tratar de sacar un buen resultado. Ya han acercado poco porque han empatado Cantolado, no han sumado casi ganos a Martín. Pero bueno, en estos partidos teníamos la posibilidad de que nos alcancen más. Pero bueno, por suerte los resultados jugaron un poco a favor nuestro. Pero eso no alcanza si nosotros no empezamos a ganar. Por más que los demás pierdan y vos no sumás, se va a complicar cada vez más. El equipo, vuelvo a repetir, por eso reiterativo, está bien. Trabaja de la mejor manera, enfrenta los partidos muy bien. Contra Megal hicimos un gran partido y no... Pero no nos alcanza, no nos alcanza con eso. Tenemos, por eso dije al principio de la nota, de mejorar lo que nos está faltando. Que es mantener el cero en el arco, porque nos llegan pocos y nos convierten. Y bueno, y ser un poquito más efectivos.